Critican y critican y cuando me ven personal se van en Galgaras Fiche, Ose, War, Chipe ใช ai garakes cero mas me lupo ni luggage ufo ni quiero galgara iy gara iy garakes cero mas me lupo ni chuste ufo ni quiero galgara agarra traga al gara rodando una verdadjo quiero que yo tengo van a toas no se salga la redundancia en esta vuelta no te salvaras agarra tu micrófono y canca como anna bárbara Agarrá tu micrófono y canta como Ana Bálvara Se fumaron los Marlboro y veinte mil pesos a hierba Y esos que llegaron más serias que la sierra Y una mantra con la lengua una bálvara Agarrá tu micrófono y canta como Ana Bálvara Agarrá tu micrófono y canta como Ana Bálvara Agarrá tu micrófono y canta como Ana Bálvara El pretamita me anda buscando con una glove y esos cuartos yo lo gato todo. El hijo me quiere ropa barata para ir al link, me ha metido en alo y gato 50 mil, yo le compro lo que sea porque el lenguaje no me faltará, son dos horas que dura haciendo garra, 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 garra. Gas, gara, garra, 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 garra. Cero mamelujo, ni chupo o ni quiero garra, garra. Hede hacer coro en los gabinetes de la cocina. Seco. Me hoy en olla, récord. Me quiera un carneros. Ha muerto. En la dotadora lo vi, pues que son panes. Minpo. Joder agua. Me saludan con 200 pechadas. Dejen de hacer garra, garra. A las que no hacemos coro con nadie, nadie. Ya el nombre que esa, aquella I'm rich, my nigga